Otra de las recetas típicas colombianas es el chivo, más específicamente de los santanderes y esa es la receta que vamos a preparar hoy, chivo a la cerveza Asadura, chivo, aquí tengo un mix de apia española, cimarrón y cilantro, ajo finamente picado, tomate en medialunes sin piel, cebolla en julianas, cebolla junca picada, olor, pimienta, sal y cerveza Vamos a agregar el aceite a nuestra cacerola y aquí es donde vamos a preparar la salsa para cocinar nuestro chivo Agregamos la cebolla cabezona y salteamos por un momento Luego va la cebolla junca El tomate Y sigo revolviendo Otro de los ingredientes que voy a agregar es el ajo finamente picado Va para adentro una pizca de pimienta, recuerden que esto es a su gusto Aunque yo agregué tres pizcas de sal y dos pizcas de color, recuerden que esto es de acuerdo a su gusto Como siempre lo he dicho en todas nuestras preparaciones El mix de apia española, cilantro y marrón lo vamos a ir agregando poco a poco a medida que nuestro chivo va en cocción Incorporamos todos los ingredientes y agrego nuestro ingrediente principal, el chivo o cabrito Después de haber agregado la cerveza, voy a mezclar cuidadosamente para que se incorporen todos los ingredientes con el sabor de la cerveza Lo tomamos un momentico Y colmore con la cerveza Que ricos los olores que espía nuestro chivo después de haber estado hirviendo unos momentos con la cerveza Vamos a agregar agua para estar caliente Porque el va a tener cocción durante aproximadamente una hora Y revisamos A ver si necesita más cocción o ya está Aquí podemos aplicar un poquito de sal Le ponemos otro poquito de especias Le colocamos una pizca, mira le falta una pizca, no mucho porque como va a tener mucha cocción Se nos puede subir la sal Y volvemos a tapar y dejamos por una hora, revisando el agua, claro está El plato de chivo normalmente se acompaña con una buena porción de arroz, yuca y pepitoria Esto que estoy picando es lo que hace parte de la pepitoria Para preparar nuestra pepitoria debemos primero zancocharla, procedemos a escurrirla, la dejamos reposar y vamos a picarla en cuadros o trozos pequeños Pues la vuelvo a mirar Paradita en la ventana y haciéndome suspirar A mi morenita bella yo le canto con amor Ella parece una estrella con todo su resplandor A mi morenita bella yo le canto con amor Ya ha hervido por 45 minutos en el chivo El chivo Agregamos otro vaso de cerveza Y dejamos hervir por otros 10 minuticos Y así queda nuestro chivo en la cerveza Vamos a agregar solo un poco de aceite a nuestra cacerola Porque primeramente vamos a sofreír la parte más grasa de nuestra asadura Y ella va a soltar esos aceites En los cuales procederemos a sofreír la siguiente parte de la asadura Nuestra asadura no se debe dejar mucho tiempo en el fuego porque previamente ya estaba cocida Agregamos dos pizcas de sal El ajo finamente picado La cebolla junca Y salteamos Que me dé su cariñito y un poquito de su amor Y que me regale un besito y me dé su corazón Ya solo resta disfrutar esta delicia Típica de los santanderes Anímate y prepárala para que disfrutes de la gastronomía colombiana